acusan de poco interés a la autoridad municipal por el medio ambiente. Desafortunadamente, como los últimos 5 de junio de los años anteriores, poco o nulo ha sido el interés, no solamente de las autoridades municipales, sino de las estatales y por ahí incluso las federales, ya se nos están quedando un poquito atrasados. Pero sí es preocupante la situación con respecto al medio ambiente y lo que más nos preocupa es el desinterés por parte, en este caso, del gobierno. El claro ejemplo, el vivo ejemplo es el puerto de Lázaro Cárdenas, que tenemos prácticamente 40 años de que nace y prácticamente hemos terminado cerca del 60% de los recursos naturales que contábamos inicialmente aquí en el municipio. No se han creado programas municipales para cuidar el medio ambiente. La Nación Federal anterior hizo muy buen trabajo, recordarás que se creó la Ley General de Cambio Climático, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que son la base para la creación o generación de programas municipales. Entonces es precisamente lo que nosotros estamos pidiendo, que se creen los programas municipales de educación ambiental, los programas municipales para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que son los que competen al municipio. O sea, la parte de la exigencia que a las nuevas empresas, a los nuevos proyectos que se pretendan establecer en el municipio, se les exija que cumplan con el aspecto de medio ambiente. Exigen que se recupere la reforestación que tendría que hacer APM Terminal. En la administración municipal anterior, sí llegaron centros comerciales, llegaron cines, y se ubicaron en un área, vamos, frondosa, en una parte de bosque que quedaba en el municipio. Y hoy solamente tenemos planchas de concreto. Entonces sí es bien importante que el municipio se ponga las pilas en ese sentido si queremos revertir un poquito los procesos de deterioro que provocan los nuevos proyectos que se establecen, porque ahí sí es competencia municipal. El gobierno municipal se ponga las pilas y recupere la reforestación que tiene que hacer esta empresa de la terminal de contenedores, la reforestación que tiene que hacer por ley. No hay, no existe ley que los obligue o que les permita hacer un cambio en sus condicionantes. Pues es una de las exigencias que viene en el pronunciamiento. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.